Un médico que había sido reportado como desaparecido desde el viernes 22 del presente mes, fue localizado embolsado y encajuelado en la colonia Positos de la ciudad de Morelia. Los contactos detallaron que el profesionista de nombre José Luis Rangel Muñoz fue visto por última vez en el fraccionamiento Real Universidad de esta población y agregaron que este lunes sus seres queridos habían presentado una denuncia por desaparición. Fue justamente en la colonia Los Positos, en la calle Joaquín Guerra, que en el portaequipaje de una Ford Winstar de color arena con placas PFR 880K, apareció el cuerpo civilidad del galeno. El hombre laboraba en la unidad médica familiar 84 del Instituto Mexicano del Sur de Región, en la comunidad de Tacícaro, en el municipio de Morelia. El homicidio es indagado por la unidad especializada en la zona del crimen, FUEG, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, con el objetivo de esclarecerlo.